La Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón brinda todos los días atención a pacientes quienes tienen diferentes enfermedades y que requieren un tratamiento. Atienden con cáncer de mama, gástrico y colorectal, que se presentan con mucha frecuencia en el cantón. En la población, digamos, global, si vemos, digamos, son pacientes, la mayoría son, bueno, son hombres y mujeres igual, ¿verdad? No hay diferencia casi que en edad, atendemos mucho paciente con cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, ¿verdad? En diferentes estadios, cáncer gástrico también. Realmente la población es muy variada, ¿verdad? Por lo menos en lo que respecta a cáncer. Sí hemos visto un incremento en la población de los pacientes con cáncer, con tumores gastrointestinales en el cantón, que esos son los que nos están refiriendo, y cáncer de mama en pacientes muy jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando que ahorita tenemos varios pacientes de 30 años, 35 años, con cáncer de mama avanzado, ¿verdad? A las cuales también la Clínica del Dolor les apoya. Por trimestre están atendiendo unos 800 pacientes. Ahorita en visita domiciliar tenemos un aproximado de 120 pacientes en el programa activos. Obviamente en visita domiciliar los pacientes sí varía mucho, ¿verdad? Porque son pacientes que están, como le mencioné, en una condición de terminalidad. Entonces ellos rápidamente cambian, ¿verdad? Y a nivel de, digamos, en trimestral tenemos un aproximado de 800 pacientes que son atendidos trimestralmente. Uno de los problemas que tienen es el espacio. Realmente ahorita, digamos, uno de los problemas obviamente es que una limitación en relación al espacio, ¿verdad? Sabemos que de ahí es algo que el hospital ha estado trabajando, ¿verdad? En lograr brindarle a la población un espacio idóneo para que pueda realizar, para que podamos realizar la atención. Entonces estamos trabajando con eso. Obviamente la cantidad de pacientes, muchos pacientes son incluso mal referidos, ¿verdad? Principalmente los de dolor crónico, que la mayoría de los pacientes con dolor, ¿verdad? Ya buscan la atención en la clínica del dolor, sin embargo, lo tenemos para pacientes que tengan un dolor de difícil manejo. O sea, como les mencioné, que ya se haya agotado todas las opciones terapéuticas desde el primer nivel de atención, esos son los pacientes que valoramos. Somos expertos en el control del dolor y otros síntomas. Poseen la atención del paciente oncológico, paciente de dolor crónico benigno, de difícil manejo y atención domiciliar. En la clínica atienden a los pacientes desde el punto de vista biológico y social, donde la participación de la familia es importante, sumado a ello la parte espiritual. No hay diferencia, digamos, en relación a los pacientes oncológicos. Siempre les vamos a brindar atención. Digamos que es el objetivo principal de nosotros como clínica del dolor y cuidados paliativos. Realmente eso fue por lo que se creó, ¿verdad? Para brindar esa atención un poco diferente al resto de especialidades médicas. Vemos al paciente, englobamos como que se podría llamar un dolor total, ¿verdad? Entonces vemos, atendemos no solo los síntomas desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque nos interesa a ese paciente quién lo está cuidando, quién lo está atendiendo, cómo, si es la cabeza de hogar la que se enfermó, cómo subsiste esa familia, ¿verdad? La parte espiritual también. Entonces es una especialidad como muy integral. En esta clínica se brinda la atención a los pacientes en las diferentes etapas de las enfermedades.